Resolvamos el ejercicio, nos dice al simplificar la expresión trigonométrica, tenemos la expresión trigonométrica dada, se obtiene y tenemos las posibles respuestas que nos puede salir. Lo primero que vamos a recordar es que es equivalente los valores de estas funciones trigonométricas, debemos recordarnos que son ángulos notables, pi tercio equivale a 60 grados en el sistema sexagecimal. Y si nosotros sacamos seno de 60 o seno de pi tercio en el sistema radian, vamos a obtener raíz de 3 sobre 2, que es un valor del ángulo notable. El siguiente, pi cuarto, es como 45 grados en el sistema sexagecimal. Si sacamos seno de 45 grados, que lo vamos a necesitar en esta parte de acá, o seno de pi cuarto en el sistema radian, vamos a obtener raíz de 2 sobre 2. De la misma forma, para las funciones coseno de pi cuarto, que sería coseno de 45 grados, o coseno de pi cuarto, porque pi cuarto ya dijimos que es 45, tiene el mismo valor, y coseno de pi sexto es 30 grados, es decir, coseno de 30 grados, obtenemos raíz de 3 sobre 2. Entonces, estos valores los puedes tener en una tabla de ángulos trigonométricos, o también lo puedes, con la ayuda de una calculadora que tenga el programa de matemáticas, puedes sacarlo los valores. Entonces, en el caso para el examen del PCA, simplemente estos valores los tienes en una tabla de ángulos notables, que debes memorizarlo para poder resolver el siguiente ejercicio. Ahora, aclaro, el valor de pi, equivale a 180 grados, por lo tanto, cuando era pi sexto, o pi tercio, perdón, lo que hemos hecho ha sido dividir 180 entre 3, 60, pi cuarto, 180 dividido entre 4, 45, pi sexto, 180 dividido entre 6, 30. Voy a reemplazar entonces, ahora sí, los valores que tenemos, seno de pi tercio, pi tercio, seno de pi tercio, tenemos acá, a raíz de 3 sobre 2, coseno de pi cuarto, que es 45 grados, a raíz de 2 sobre 2. Abajo, coseno de pi sexto, que es a raíz de 3 sobre 2, y seno de pi cuarto, que es a raíz de 2 sobre 2. Tenemos esta expresión, que era trigonométrica, se convirtió en una operación de erradicación. Tengo fracción homogénea, suma de fracciones homogéneas, se suman directamente los numeradores y se copia el mismo denominador. Abajo tengo resta de dos fracciones homogéneas, se restan directamente los denominadores y se copia el mismo denominador. Si multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, se simplificará el 2 porque esto quedará arriba y esto quedará abajo en el denominador. ¿Qué nos quedaría? Raíz de 3 más raíz de 2 y abajo raíz de 3 menos raíz de 2. Posteriormente, lo que vamos a hacer va a ser racionalizar nuestra expresión que tenemos. Tenemos raíz de 3 más raíz de 2 sobre raíz de 3 menos raíz de 2. Para racionalizar el denominador significa que vamos a eliminar la raíz del denominador. Para ello vamos a multiplicar por la misma expresión pero con signo contrario, es decir, por el mismo denominador que tenemos acá, pero con signo contrario, con su conjugado arriba y abajo. Para que en la parte del denominador tengamos una diferencia de cuadrados, tengo la suma y la diferencia de dos cantidades, entonces podemos escribirlo de esta forma, aplicando un producto notable que nos dice que la suma por la diferencia es igual a una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos la diferencia de cuadrados donde a y b representan a raíz de 3 y a raíz de 2. Anotamos siempre con signo negativo, observa la fórmula. La parte de arriba simplemente vamos a multiplicar raíz de 3 por raíz de 3, sería raíz de 3 al cuadrado, raíz de 3 por raíz de 2, se multiplica 3 por 2, sería raíz de 6. El siguiente, raíz de 2 por raíz de 3, igual tengo raíz de 6 y raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 elevado al cuadrado. Los cuadrados se van con las raíces y tenemos 3, acá raíz de 6 más raíz de 6 son 2 veces raíz de 6 y acá tenemos el número 2. La parte de abajo me quedó el 3 menos el 2. Voy a continuar por acá. 3 más 2 obtengo 5 más 2 veces la raíz de 6 y en la parte del denominador 3 menos 2 obtenemos 1. Entonces me queda 5 más 2 raíz de 6, se sobreentiende el 1 en el denominador. Entonces ahí tenemos resuelto el ejercicio. No te olvides de suscribirte a mi canal, Profesantiago Velázquez, y a compartir con tus amigos y compañeros. Gracias.